Cremios que conforman la Confederación Unificada de Trabajadores protestaron este miércoles en la Corte Suprema de Justicia ante lo que consideran una actuación ilegal del órgano judicial al decretar dos sentencias en un mismo caso. Se trata de los dirigentes Abelardo y Gustavo Herrera. Participaron la Asociación de Educadores Chiricanos y el abogado de los hermanos Herrera, José Manuel Saldaña. Yo, como abogado de este país, no puedo emitir ni participar en este tipo de actos todas las veces que soy parte directa en la defensa de los hermanos Herrera. Por los compañeros, los dirigentes de la CUT, los hermanos Herrera, exigiendo justicia, ya que los colegas han sido o han recibido dos sentencias cuando en este país eso es ilegal.